Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Dios me los bendiga a todos, bendiciones para todos, espero que la estén pasando bien, bendiciones para todos y espero que la estén pasando bien. Bueno, aquí de verdad yo tengo una recetita sencillita, que por nombre le puse bocadillos, bocadillos no de pan, porque de pan también se hacen los bocadillos, con su, con su, con su queso y sus cosas, pero esto es bocadillos de plátano, yo lo voy a hacer de plátano, ya tengo unos cuantos hechos de plátano, entonces lo que voy a hacer es que yo les voy a mostrar a ustedes y decirles cómo yo los hice, a la manera mía, ¿verdad?, a mi forma, yo cociné los plátanos en pedacitos pequeños, estaban un poquito pintados, si están pintados y están maduros, mucho mejor, mucho mejor, porque cuando son bien verdes, tienden a ponerse duros. Bueno, ¿qué pasa?, que yo los tengo aquí, ¿verdad?, y ya yo los estoy espalachando con una cuchara, mídelo por aquí, los cociné con un poco de agua que los cubriera, un, media cucharadita de sal y, y una cucharada de esta de mantequilla. La mantequilla, ¿saben por qué?, para que vayan cogiendo, se están cocinando con un sabor y no se pongan, y no se pongan duro. Entonces, yo aquí, ¿verdad?, yo los estoy aplastando, le llaman amogullándolo, aplastándolo, le llaman, miren, 20.000 formas. Entonces, ahora cuando yo termine de, de aplastarlo, pues le voy a hacer uno, porque ya yo los tengo hechos, para que ustedes vean que, que es fácil también, no es difícil, no es difícil. ¿Saben que yo?, miren, ya está aplastado, ya está aplastado. Ahora, como yo voy a hacer es, que le quede bastante aplastadito, que no se le quede muy duro, no. Lo que yo voy a hacer es, yo le doy la forma, yo le doy la forma con este colador pequeño, miren. Ahora ustedes verán, como es que yo lo hago. Mírenlo por aquí. Lo que vamos a hacer, déjame moverme un poquito más aquí. Lo que vamos a hacer, le da, ya está blandito, ya está empacharrado. Mírenlo por aquí. Lo pone aquí, en este colador. Y lo va acomodando. Lo va acomodando. Lo puede hacer del grande que usted quiera también. Más pequeño, más grande. Y lo va acomodando aquí, buscándole la forma. Miren. La forma. Estos son inventos míos. Pues yo siempre le digo que en la cocina hay que inventar, para no comer siempre todo lo mismo. Todo lo mismo. Miren por aquí. Lo va acomodando. Queda así. Entonces, vamos, como un cuchillito, despegarlo por las esquinas. Por las esquinas. Ya está despegado. Lo puede también hacer frito. Y hacer este mismo procedimiento. Frito también. Pero yo quise hacer los cocidos, por evitar un poco la grasa. Ahora, yo le voy a dar unos cantacitos aquí. Míralo por ahí. ¿Lo está viendo? Miren. Le da unos cantacitos. Míralo por aquí. Entonces, aquí yo tengo carne de pollo, ya preparada, guisadita, molida, guisadita, 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 guisad Míralo, usted, como es para usted, usted se lava la mano, verdad, y le hace su hoyito por ahí, mire, mire que es fácil, su hoyito, y ese hoyito, usted lo rellena con carne, con carne de pollo, molida, con carne de rey, con camarones, con, mire, con todo lo que, lo que, lo que, con lo que quiera, con lo que pueda, mire, la acomoda así, mire, póngale más carne, si quiere, Míralo por aquí, pero ahora, ya yo tengo unos cuantos hechos, para mostrárselo, para mostrárselo, y lo voy a poner por aquí, lo voy a poner por aquí, Lo que vamos a hacer es, Míralo por aquí, Lo que vamos a hacer es, que le vamos a poner una salsita, para darle ese toque final, una salsita, con una piz, mire, mirela por aquí, una pizca, de aceite, un poquitín, cosita, poca, de salsa, que tiene ajo, tiene cebolla, molido, mirela por aquí, y una pizca de sal, y una pizca de pimienta, esta salsita, es la que le va a dar el toque final, míralo por aquí, y quedan deliciosos, los bocadillas, vamos a ponérsela, se fijan, esto es delicioso, lo que usted quiera, si no le quiere poner mucho, no le ponga, si le quiere poner, poquito, pues le pone poquito, si señor, míralo por aquí, esto está divino, esto está divino, cosas, cosas hechas al momento, mire, cambiamos así de la rola, la bichuela, y cambiamos un poquito, verdad, este es el sistema que uno tiene en la cocina, en la cocina, entonces, yo quiero que ustedes lo vean, verdad, déjame ver, para que puedan verlo, para que ustedes vean, que divino queda, que divino queda, vamos a ver, vamos a darle por aquí, míralo por ahí, se fijan, mire, 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 mire que bueno, se lo puede, se lo come calientito, calientito, no lo de que se pongan duro, míralo por ahí, mire la carne por aquí, oye, ok, se lo puede, mire, se lo podrá,